Varias personas me han dado la voz de alarma de que el seguro Senasa aumentó grandemente. Aquí hay un prestante profesional que me dice, Omar, el seguro médico de Senasa lo subieron a 3 mil pesos mensuales y lo que no somos trabajadores, es decir, privados, 3 mil 500 y yo pagaba 2 mil 200. De Senasa, lo que el gobierno le aumentó, se lo cobró solo en el seguro. Esta gente está haciendo con este país lo que le da las ganas, señor. Eso es cuarto de campaña, eso es todo para la campaña, porque ellos entienden que ellos van a comprar las elecciones a base de papeleta y que este pueblo se va a vender. Entonces están aumentando la luz. A mí me llegó mil pesos más de lo que yo mencioné, habiendo apagones, habiendo apagones. El gas de cocinar lo han aumentado todas estas semanas, el gas de cocinar. Estos tipos no tienen piedad por este pueblo. Mira ahí lo de seguro Senasa. Así, porque ellos ya, ellos dicen, mientras en todos esos países le aumentan 5 cheles a cualquier cosa y el pueblo se tira a la calle, ellos entienden que a este pueblo le pueden hacer esto y a este pueblo no hace nada. Oye, unos provocadores. Mira a Danilo Medina haciendo campaña, que la ley se lo prohíbe. Y atento a él, atento a él, sale a la calle a hacer campaña por ese penco que ayer dijo que va a ser un puente de 440 kilómetros. Dios santo. Usted sabe lo que son 400 kilómetros, un puente. Pero de Santiago a la capital, no. Tipo, está loco, ¿saben? Pero yo digo, pero el colmo sea que un pueblo vote por una gente así, señores. Un hombre que tiene problemas mentales. Sí, siempre. Y gente que justifica, porque tienen la botellita, que tienen tales beneficios. Oye, pero es una cosa. Todo ese tipo de cirio, eso está acabando en la red de ahora, men. Que Gonzalo dijo que va a ser un puente de España para el sur, de 440 kilómetros. Oye, de la capital a la línea noroeste que hay 400 kilómetros. Es más, en España yo creo que no lo hay. Oye, oye, ese hombre está loco. Ese hombre perdió el juicio, señores. Buena tarde. El chino de la guarana. Hola, usted, Omar. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Un placer. Omar, lo que pasa es que yo creo que con ese anuncio que él hizo, yo creo que él estaba pensando en hacer puente que va desde República de Víaida y de Michi a Puerto Rico. Tal vez así, ¿sabe? Parece que sí. Sí, yo, tiene que ser así. Otra cosa, Omar, otra cosa, Omar. En ese comentario que usted hizo tan interesante sobre los feminicidios. Ah, sí. Fíjate qué pasa también, Omar. Dime decirte. parte de todo lo que está sucediendo, nosotros los padres somos los culpables. Porque recuerden, por lo menos yo voy a hablar por mí. Hay mucho culpables. Cuando a mí me educaron, me criaron. Muy complejo ese tema. Pero déjeme terminarles de decir. Por ejemplo, viene desde la familia. A mí me educaron desde niño a visitar la iglesia, a hacer la primera comunión, a ir a misa. Eso se perdió. La gente no le gusta ir a misa, no le gusta escucharla. Pero no solamente los padres deben de tener atenciones con sus hijos. También la educación escolar. También el Estado. Me doy a entender, porque son varios factores. Eso es lo que digo. Y esas cuestiones de esas músicas que vienen de fuera, que lo que te habla es de asesinato, y de muerte, y de pistola, esos reggaetoneros. Mire, esto está jodido, mi hermano. Aquí murió Doña Zoyla de Lobatón. Usted se recuerda, ¿eh? ¿Quién era ella? Zayda Lobatón. Zayda Lobatón, exactamente. Esa mujer, siendo tema raro y peligroso, nada más porque tuviera un doble sentido, lo sacaba del aire. Ahora mismo no. Ahora mismo están todas las plataformas digitales de este país, del mundo entero, que suben de todo. De todo. Así es. Suben. Entonces, así se va educando a la gente de ahora. Así mismo es. Tiene toda la razón. Bueno, entonces, dice el periodista Cristian Jiménez, que era una de las bocinas que había de gobierno, pero que su programa, por falta de apoyo económico, tuvo que salir del aire. Era del equipo de César Medina, anteriormente. Dice que de gobierno se ahoga económicamente a los periodistas, dice él. Que no se someten a los dictámenes de gobierno y que, y que. Buena Virgilio, ¿cómo está? Mi hermano, ¿cómo está todo? ¿Se está viendo por internet? Se está viendo bien, pero no tiene audio. Qué barbaridad, caramba. Desde viernes tiene audio, desde jueves. Desde viernes no hay audio. Dímemele, venga, Jack, que no hay audio en el internet. Se ve, se ve bien, pero no. Se ve bien. Vamos a ver si resolvemos eso, hermano. Y gracias, y me mantiene informado. Virgilio, que es un gran seguidor de este programa desde New Jersey. Un abrazo, Virgilio. Bueno, y le decía que Cristian Jiménez lo ahogaron económicamente. Porque él dice que el gobierno, si aparece un periodista, Cristian tenía anuncio de gobierno. Parece que se lo retiraron todo. Porque él dice que si critican algo, de estos funcionarios que se han enriquecido y se sienten arrogantes. Eso es un escrito hoy, Cristian Jiménez. Esos tipos no soportan crítica. Y entonces castigan al periodista que hace crítica al gobierno. Y eso que es una bocina. Oigan, si este es un gobierno intolerante. Cristian Jiménez es un hombre defensor del PLD. A lo mejor le hizo algunas críticas porque lo mucho hasta Dios lo ve. Lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Y no soportan a esa gente? No soportan. Porque son intolerantes. Porque es un pichón de dictador que tenemos ahí. Ustedes no ven como violando la ley. Los dictadores son los que violan la ley, no le paran bola a la ley. Danilo Medina sabe que la ley prohíbe que el presidente de la república ande en campaña. Porque hay una ley que lo prohíbe. Pero él lo hace atento a él. Y aquí no pasa nada. Danilo nada más oye cuando los americanos le hacen una llamada. Porque él no le teme a este pueblo. Pero puede despertarse un día. Este pueblo teniendo una reacción porque lo está retando. Danilo está retando a este pueblo. Diciéndole, no, yo puedo hacer lo que yo quiero y ustedes no hacen nada. Distinto a esos pueblos donde estos gobernantes han tenido que salir huyendo. Y da el marcha atrás en muchas medidas que han tomado. Danilo está provocando a este pueblo. Porque él sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Y es una violación a la ley electoral. Es una violación a la ley de partido político. Un presidente. Y todavía la campaña presidencial no se ha abierto. Y este señor desafiando a este pueblo. Un pichón de dictador. Porque ellos quieren que todo el mundo diga que todo está bien. Y les celebre todas sus cosas. Se va a encontrar un día con que este pueblo va a reaccionar. Buenas tardes. Buenas. Diciendo yo, señor, que tantas cosas vuelan que hay que hablar. Los periodistas se han dedicado a defender el gobierno. A defender el político. Ven esos políticos tranquilos toditos. Hablen algo bueno. Con uno lo oye a ustedes para sentirse bien. Pues no sé si está bien y cambie de canal. Porque yo sé que usted es un beneficiario del gobierno. Y a lo mejor no le gusta que yo critique el gobierno. Cambie de canal. Que aquí hay ciento y pico de canales. No se mortifique viéndome a mí, ¿oyó? No se mortifique. Cambie de canal. Porque es que le duele la crítica que yo estoy haciendo. Porque no soportan la crítica. Y a lo mejor es un infeliz. Que debiera defender el derecho. Porque es un infeliz. Tú pues estás seguro que es un infeliz. Pero por eso es que estamos jodidos. Porque los malditos infeliz y los pobres a veces son los más malos.